El subcomandante de la Comisión Nacional de Emergencia que atiende a migrantes, a indigentes en situación de calle solicita la ayuda de la comunidad para poder cumplir con este servicio en la temporada invernal. Cuando ya un migrante tiene de tres a una semana aquí en Nogales ya no recibe ninguna clase de apoyo por parte de ninguna institución. Entonces nosotros con el empiezo ya del invierno, que el frío ha estado bastante duro, hemos tenido bastantes gentes pidiéndonos alguna chamarra, alguna cobija para poderse cubrir y andamos buscando ese apoyo para aquellos que tienen alguna chamarra que ya no usen, alguna cobija limpia. Eso sí, nomás les pedimos que sea una cobija limpia, lavada. Y si alguien de alguna institución del gobierno que ande repartiendo cobijas nos tome en cuenta. Últimamente ando apoyando a los indigentes y a las personas mayores de edad que no pueden encontrar empleo por su edad. Y pues los estoy viendo que están batallando mucho, especialmente ahorita en el frío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!